Ok, ya vamos saliendo de la casa Subiendo las cosas Aquí, oigan Tienen que saber porque Nugget se metió solito aquí Ok, vámonos Qué bonito se ve Kansas City Así cuando apenas está amaneciendo Eso parece hermoso, la plaza Ok, un café Un café Paramos a comprar un café Y ahí ven Nugget al baño, lo bueno que sí hizo del baño Y vieron esto, y dicen Mira mami Londres, a España y a París A donde fuimos a nuestro día Le gusta sacar la cabeza así No se pone a llorar ahí Un café Un café Este, ya cuando estemos Ya cuando estemos volando Porque apenas estamos despegando Y es cuando le abro esto Completamente para que se pueda acostar más Y lo abro Para que se pueda acostar más Porque esto se cierra así pues Y tiene esto que me gusta Porque así me da más espacio Sí, pero yo realmente no quiero ir Así es ¿Es tu bestia? No ¿Para idea? Snacks y comidita Un café Un café Así de más le gusta Ya, nos bajamos de El vuelo de Kansas City Aquí a Dallas Y aquí en Dallas Vamos a volar a Querétaro Llegamos Ay no Ya pasamos Customs, ahora no más estoy esperando Aquí Justin porque está Rentando aquí el carro Listo, vámonos Otra hora Para San Miguel A la casa de mi amiga Oh my god Ok, que historia aquí rapidito Venimos Rupo ya a San Miguel Ya con el carro y todo Y vamos a agarrar la carretera Que no tiene caseta Porque no traemos así nada efectivo Usualmente siempre traigo mi efectivo Porque tengo peces en la casa Pero totalmente se me olvidó que íbamos a manejar Y no sé, un rollo Nos agarramos una carretera equivocada Porque en el mapa Ya ven que a veces no te das cuenta Como es para acá o para acá El punto es que no había retornos O sea no hay retornos Para nada Y nosotros ya saben nuestro estrés Porque ya llevamos 30 minutos manejando Y ya casi llegamos a la caseta Lo bueno que vimos una gasolinera Y dije, parate, parate A lo mejor tengo un cajero Para sacar dinero Y si no, pues compro algo Y me regreso el efectivo Me bajé Y de que no, no te podemos dar efectivo O sea no te podemos dar dinero Ni aunque compres algo Porque pues mi tarjeta es de Estados Unidos Si fuera una de aquí Me dijo que si podría Y yo, estaban unos muchachos también Los de la gasolinera sentados afuera Me dijo, pregúnteles a ellos Tal vez ellos puedan Me salí, les pregunté Y de que no saben en donde puedo conseguir 54 pesos porque es lo que cobran Y ellos de que no Ya me subí al carro Y... Estábamos platicando Pues que hacemos, ni modo Nos vamos a tener que regresar O sea agregar esos 30 minutos más al camino Y va a ser ahora 2 horas En vez de 1 hora, 20 minutos Y de la nada viene el señor A la ventana nos toca Y me dice, saca un billete Me dice, ten Y yo, que? Me dice, no, si ten Le digo, no, de verdad Me bajo la... te compro algo O sea, estábamos insistiendo Y yo, de que te compramos algo Porque comprar si puedo con mi tarjeta Pero no me pueden regresar efectivo Y el de que, no, no, no Y yo, ándale lo que sea O sea, cerveza, un lunch, algo Dice, no, no, ya comí Y estaba de que, no, en serio, toma Bueno, les quería platicar esta historia Porque se me hizo muy cute Pero le digo, como te llamas Y me dicen, me dicen el Pola Y yo, ok Pero bueno, ya venimos aquí con... No, no hay candy ahí Oh, Dios mío, ¿tienes 80? No hay 84 Oh, aquí está su hijita Ay, no, en serio Si el Pola ve este video, muchísimas gracias Ya, dos minutos Yeah, llegamos Ready? You guys ready? You made it, Daddy You made it, Daddy You made it, Daddy Good job, Daddy Yeah What's up? Now you know how to drive Yeah He's like, what the? I told, I told Kelly that she's going to Oh my God Oh my God Staying bonita Nemi Acá está Ya? Please, make them Jajaja Vean lo que nos hicieron Qué hermosas Ay Es que, ah, ella maneja Airbnbs, entonces sabe Sabe como Atender y acá también El Bernardo Haciéndonos pollito asado Mira Estuviendo a mí en Kingree Yes Gracias En la primera parada de la noche Con nuestros amigos Amapola Que en otro lugar no tenían lugar O sea, no Cute Y ¡Gracias! Estamos en búsqueda de elotes pero ya no hay porque son las casi las doce. Yeah, I'll take some of that. What? Who is it? Burgers. It is a good idea. I love you. I think it's a good idea. Good morning, guys. I'm still on my second. How beautiful you are. Mommy! Hello, friend. I miss you. I miss you. What are you doing here? Taylor Swift extensions? They look cute. I love her hair color. Isn't it so beautiful? Today we have to explore Guanajuato. My friend, since she moved here, she knows everything. First she lived in Guanajuato and right now she lives in San Miguel. And she said, we're going to spend the day there. My cousin has a hotel. We're going to stay in this hotel. She's planning everything. Yesterday we came out with her. We already have a girl. She's a girl. She has two girls. And we leave the kids with the girl. Where? Today we're going to spend the day there. And in the night we have a girl. To get out to a restaurant that we can take her. And tomorrow we'll spend the rest of the day. And she has everything planned. We leave it in her house. Because she also has a girl. And the neighbor who has 13 years old. And her mother. They are going to take the girls. They have to eat. And she said, I don't have to worry about it. And until she told me She said, no, let's leave it here. Okay. They're going to take it. They're going to take it. She's going to take it. Where I live here, she has very beautiful houses. And San Miguel has grown a lot. There were a lot of things to do. A lot of restaurants. A lot of bars. Rooftops. It was great. We just stayed in the last place. The last place I showed you. We stayed there. All night. We are going to go to City Market. To buy a coffee for the road. I love these trees. With the leaves. Ah, she told me the name of my friend. How do they call me? I don't remember. And she told me that the coffee from here. It's really delicious. Right over there. Are you sleeping? Yeah, almost. Yeah, right now she's sleeping. I know. Look, they're going to sleep in the car. Oh, it's cute. I like these chairs. Que bonito. I know. Nos llevan a probar sushi. Y salí. Con uno, porque tengo hambre. Vean que chido está este lugar. Lisel también está pidiendo a uno. Las antojadas. Porque hambre, hambre nos tenemos. Bueno, ya llegamos. Aquí nos vamos a quedar. Es el hotel del primo de mi amiga. Es el Gran Plaza. Me encanta. Me encanta el techo. Y la verdad estamos bien cansados de anoche. Porque llegamos a la una de la mañana. Y pues más el viaje. O sea, todo el día viajando. Y luego salimos en la noche. Fue así como que, ay, bien pesado. Ahorita nos sentimos como que necesitamos un nap. Pero también pues nomás vamos a estar la tarde aquí. Entonces queremos salir a conocer y aprovechar. Entonces no sabemos qué hacer. ¿Nos tomamos un nap o no? Sí. Les encantan los hoteles. Dice, I love this. Y este es el outfit de hoy. Con mis tenisitos. Siempre así. Dormimos un ratito. Como 30 minutos. Watch out, guys. Watch out. Amachi. Amachi. Así se pronuncia. Amachi. Ok. Porque eres Vasco. Porque eres español. Ok. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Qué bonito lugar. Wow, esto es lo que me encanta. En México piensan en todo esto. Wow. Wow. O sea, tú estás comiendo a gusto. Es muy inteligente. Sí. Y los niños acá. Están divirtiéndose un rato. Salud. Salud. Salud, salud. 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 Wow. Qué rico. Todo lo que hemos probado está delicioso. ¿Qué es esto? Este es el aguachile de riba. Salchini de atún. wow todo estuvo delicioso ahora una un heladito para terminar la noche de gusto comiéndonos nuestra nievecita aquí en el parque que ya vamos de regreso al hotel porque vamos a dejar los niños con otra niñera o sea es que pues mi amiga tiene ya a sus niñeras que le cuidan a los niños porque ellos salen a sus date nights cada semana entonces vamos a dejar los niños en el hotel y vamos a ir a un bar tipo speak easy que nos van a llevar ya hicieron la reservación y todo veníamos manejando y está súper curado guanajuato todas las callecitas o sea y los túneles y ¡Suscríbete! 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 Salud. 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 Yo así me iba así. Pero pensamos que era un chavo normal. Yo dije, no mames, hijo. No mames. Los ama. Los ama. Es que ahora es un ejemplo. Qué lindo. No mames. Es que los amas. Anoche nos pasamos padrísimo. En serio que me enamoré de Guanajuato. La capital. Ahí el centro tenía mucha vida. Se sentía como México, México. Se hacía tanto turismo. No sé, me encantó, me encantó. Hoy regresamos a San Miguel otra vez. Hoy regresamos ya a San Miguel. Y a los niños les encantó quedarse con la niñera. Que de hecho la niñera dice que me sigue desde hace como 10 años. Y los niños encantados con ella. Así que muchísimas gracias Lorela. Llegamos a este restaurante para desayunar. Se llama La Puscua. Qué bonito. Todo de piedra. Chilaquiles. Chilaquiles. ¿Te gusta? Oh Dios mío, qué bonito es esto Qué bonito Qué bonito en la parte de abajo del restaurante Tienen este lugar Qué hermoso Oh no ¡Yo te amo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? De diferentes colores, Elia De diferentes colores ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La maleta Para 15 días de esta maleta ¿Estás bien? Entonces mañana va a traer lo mismo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, les vamos a comprar algo Elia desde que vio es y dice Yo quiero ese ¿Ves algo que quieras, Gian? Llegamos aquí a este lugar Vamos a comprar un café Nos han llevado por todo Guanajuato Porque ellos sí conocen bien Vivieron aquí Y ya nos llevaron por todo alrededor Ahora nos vamos a parar aquí Con un cafecito Ahora nos vamos a parar aquí Con un cafecito ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! 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 Ahora trajimos a los niños con nosotros Aquí al lugar donde estábamos anoche ¿Dónde? ¡No! ¡No! Oh, sí, sí ¡No! 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 ¡Wow! ¡Damn it! ¡Vamos! o en el bounce house en donde en el bounce house llegamos venimos cansadisimos o sea anduvimos debajo todo el día hoy y ya en el camino ahorita manejando fue como que ay me pegó bien bueno nos pegó bien duro no hombre venían platiqui platiqui hola 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 mi amor hola mi amor como es importante mi amor la vecina nos dijo se portaron muy bien los niños venimos a nuestra casa de pilates buenos días gracias 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 ya salimos de nuestra clase nos alistamos y ahora venimos aquí a la rústica a comer lunch ya nos vinimos aquí al parque benito juarez a que los niños saquen energía y conocer también aquí no 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 o no no entonces andamos yendo casas en san Miguel osea pasando por vecindarias y así pues para ver si se nos pega el chicle y queremos comprar algo acá oh my god estoy enamorada de muchas casas de varias áreas y bueno, ya después de tanto que anduvimos ahí manejando y viendo casas y así vinimos aquí a este lugar que nos recomendó mucho Bernardo, nuestro amigo se llama Luna this is so cool que padre lugar yeah, it's so cool miren how pretty howdy 1, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2, 1 hola, hola tiene muchos perros tú eres el que camina los perros ahora vamos a llevar a los niños a, ¿cómo se llama el lugar? la gruta la gruta que es un lugar de albercas y tienen también albercas térmicas calientitas pero primero llegamos aquí a este mercado para hacer unos seminilishocs y para comprar algo de comer rapidito pero está bien bonito aquí adentro tienen cerámicas ¿qué tienen? oh, es como un shop para acá, niños, acá mercado sano tienen muchísimas cosas mira, de esas papitas compramos allá y estas me las puse en el cuarto me encantaron están riquísimas uno de los chiquitos es hora de comer es hora de comer es hora de comer es hora de comer un día hacemos un shot at night en una noche esto arriba, abajo para esta para dentro perfecto eso es un lugar jodper wow oh my god el lugar oh wow este lugar está bien padre, es como una cofee shop up here con como un... qué padre lugar sé y aquí ya sales pues a la calle a la calle ancha es que se ve, o sea de acá afuera no parece que es un market, te metes, son de tres pisos, bien padre qué bonito está bien relajante este lugar o sea entras y ni parece que estás en este lugar y luego ya cuando apagas es como, what? bien relajante qué padre bien tropical bien tropical qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito y acá está otra y arriba allá está otra nosotros estamos sentados aquí en una mesita y bien padre porque está mesero tienes y todo, o sea tienen comida sí me gusta mira sí vamos a ver ya ya ají lo oh ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Vamos a entrar por aquí Ya vamos saliendo Está relajante Es el lugar Y de que ni te esperas que va a haber Aguas termales Pero estaba bien angusto El masajito hace que de la espalda Bien rico Pero los niños se divertieron muchísimo Y lo padre es que las albercas no son de Cloro pues Y están calientitas también Así que no sales así como que toda Con la piel seca y así ¡Qué performance! ¡Qué performance! ¡Bien! 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 Ok, ahora venimos a este lugar Se llama La Aurora ¡Bien! 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 Ok, ahora venimos a este lugar ¡Bien! 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 Encontré el antojo de concha y ¡Ugh! Aquí me encontré una ¡Bien! ¡Bien! ¿Vantalece en el lugar? esta era una de las propiedades de Juan Gabriel y vamos a entrar a verla que nos interesó la vimos dijimos pues vamos a ver wow esta casa está hermosa wow la última noche salud salud y vamos a este lugar que llama Chile y tienen un área de juegos y todo ya están bien dormidos let's go on the street ya terminamos de comer ahora nos vamos a ir al centro a dar una vuelta para enseñarle a los niños la catedral chau y No, no, no No, no, no No, no, no